Muy buenas noches, aquí estamos otra vez, o sea, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes, en función de que nos oigan en un sitio o en otro, que luego si no Chicho me lo roba. No, no, es una broma, a mí me han dicho que no lo diga, pero para eso le tengo a Chicho, para que lo digan el resto del programa, eso me ha animado. Aquí estamos en una edición más del Sport & Golf, y creo que es el número 69, sí, sí, tiene una parte ahí erótico-festiva que no me había dado cuenta. Sí, sí, ¿verdad? Y bueno, como siempre, acompañado de los dos clásicos de este programa, que son Don Isidro Chicho Morales, que le voy a colocar primero por aquello de que fue su santo la semana pasada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde Canarias, que estamos hoy, pues el día, celebrando el Día de Canarias, de las Siete Islas, y la octava también, que está ahí Venezuela. La octava es Venezuela, vale, y también Don Octavio Rodríguez de Molera, que ya es un senior, desde la semana pasada, el día 17, se convirtió en un senior, y hay que dejarle al final, porque las canas, el pelo blanco, le delata, y esos dolores de espalda, incluida la alergia también al césped, son temas de una edad que no deja de crearnos problemas. Bienvenido al Club de los 50, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, y desearles muchísimas felicidades a todos los canarios que están repartidos por todos los rincones del mundo, especialmente Sudamérica, que se nos oye mucho allí, pero no deja de atrás Norteamérica, que hay mucha gente trabajando, y el resto de Europa, bueno, al final todo el mundo. Muchísimas felicidades a todos los canarios. ¿Arriba de ellos? No, la verdad es que es así, es decir, a la isla estamos todos deseando ir, pero sí es cierto que hay veces que produce la inmigración inevitable por cuestiones de vida, ¿no?, de buscar otro sitio donde vivir, y te lleva a cualquier parte del mundo. Y encuentras en Uruguay, que lo hablábamos en un programa aquí, ¿verdad?, que Chicho lo había podido detectar y comprobar, un acento brutal canario en una zona determinada de Uruguay, o lo de Venezuela, que estabas diciendo también, o muchos otros puntos del mundo donde se encuentran canarios no necesariamente vestidos de amarillo, que da mala suerte, y Rafa Cabrera Bello ya no lo lleva. A nosotros no nos damos la suerte. De todas formas, en casi todo el globo terráqueo hay casas, no tenemos embajadas, pero sí tenemos casas canarias de acogida. Sí, exactamente. Yo creo que los postis los inventó un canario, porque los puso de amarillo también, así que... Bueno, qué de bueno me contáis de la semana pasada y de la semana que viene, la semana en curso. Bueno, yo creo que... ¿Por dónde empezamos, Octavio? No sé, yo hablaría... Empezamos con la noticia que está candente en todas las redes sociales. Efectivamente, exactamente. Yo creo que va a ser lo mejor, lo más candente. En este caso, podemos hablar de la debacle total, o no sé qué podemos pensar, pero de luego, lo de Tiger Woods ya ha caído. Puede ser... Dice que las pruebas son negativas, pero la noticia está ahí. Sobre todo el careto que tiene con la foto esa de la policía, en la cual está ahí, tiene un aspecto... Si llegan a poner también la de costado, como en las películas, ya entonces este hombre no vuelve a levantar la cabeza en su vida, pero en su vida. Claro, vamos a ser también un poco positivos, porque tú sabes que también está el marketing agresivo, cuando quieres que alguien salga otra vez en prensa. Más vale que hablen de ti, aunque sea mal, ¿no? Aunque sea mal, efectivamente. Desde luego que las pruebas han salido negativas, según Octavio, lo último que ha salido, incluso en Internet está en la prueba de Sheriff, todos negativos, pruebas de alcoholemia, etcétera, etcétera. Por eso dice que es... Menos los resultados que todavía no están publicados de los análisis de orina, ¿vale? Exactamente. Además, todas las demás pruebas que se le hicieron, a las 4.22 de la mañana a la local, daban 0-0 en alcohol, ¿vale? Él luego tuiteó una serie de comentarios, bastante después de... Inmediatamente después del incidente, pidiendo disculpas y diciendo que podía ser parte de la medicación que se estaba tomando, que sí es verdad que hay alguno de los medicamentos que causan ese tipo de efectos, pérdidas de memoria, ese tipo de... Pero como tú dices, Chicho, la noticia está ahí. La noticia está ahí, pero también es verdad, vamos a ver. Vamos a ver, por lo menos en España, cuando vas a tomarte una medicación, deja el prospecto y el médico te va a decir, oiga, tenga cuidado porque esto le puede provocar somnolencia, intenta no conducir, tenga cuidado con esto, lo otro. Vamos a ver. Te vas a tomar una medicación, en primer lugar, ¿por qué te estás tomando un tipo de medicación? ¿Vale? Puedes tener problemas de rodillas, puedes tener problemas de espalda y demás. Eso en primer lugar. Segundo, si estás medicado y tienes que coger un coche, tendrías que ir con otra persona, que muchas veces los conductores, no sé, es mi forma de pensar, la respeto, el respeto a las formas de pensar de todo el mundo, pero tú te vas a arriesgar a tomarte una medicación muy fuerte y provocar un accidente de tráfico. Esa cara, esa cara que sale, que la habéis visto, yo creo que todos lo hemos visto, es de un hombre muy derrotado, muy acabado, y estaba mirando, digo, ¿qué edad tiene este hombre? Porque yo creo que tiene 41, ¿no? Pues tiene 42 recién cumplidos, ¿no? No tiene ese aspecto en la foto. Tiene foto de rapero acabado, que se acaba de meter todo lo que encontraba por la nariz y por cualquier otro sitio, se hace falta por las orejas, y tiene un destrozo encima y una edad que no es que hable de los de 50, sino que parece que tiene mucho más carga de vida encima y mucho más cansancio y mucho más destroce y parece que no lleva un día con medicación, sino que lleva un mes de juerga o algo por el estilo. O sea, la cara le delata muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Concretamente el analgésico es la hidrocodona y el medicamento se llama Vicodin. Sí, el Vicodin. Produce ese tipo de desajustes en las habilidades mentales. No, es que tiene un ojo cerrado y el otro abierto. Ya, hay que esperar, todo esto hay que esperar a la analítica de orina. Vamos a ver qué canta la analítica de orina. Supongo que, no sé si en Estados Unidos se hace una analítica de sangre, aquí sí. En cuanto te pillan, te hacen una analítica de sangre y de orina. No sé si lo hacen así en USAID, pero hay que esperar a ver qué dice la analítica. Que de momento está salvado con el tema de la medicación. No está salvado con el primer impacto de la noticia, porque ahí ya sabemos que es muy importante. No, ahí te vas a quedar, claro, ahí te vas a quedar con esa mala noticia. O sea, vamos a ver. Por mucho que lo intentes arreglar. Después de lo que dice Mariano, ¿cómo está el careto con el que sale? ¿Vale? Es que son muchas cosas. Hombre, la hora no es la más adecuada para salir, que son las 4.21 de la mañana. Yo voy a tirar una piedra, yo voy a tirar una piedra, vamos a ver. El tema de dopajes con follones, que si te pilla, con droga, sin droga, tal. Voy a poner un ejemplo, ¿qué pasó con Contador hace unos años? Sí, bueno, es verdad. No, usted me comió un poquito de carne y no sé qué. No, usted perdone, eso es acantado, no por un poquito de carne. El embuterol era aquello, ¿no? Exacto. O sea, por mucho que diga, que tal, que cual, que no, un poquito de... No, hombre. Vamos a ver, si ha cantado es por algo. Así de claro. ¿Vale? Y aquí, en este caso, vámonos ahora a Tiger Woods. ¿Y es lo mismo? No, es que hay una medicación, no sé cuánto, tal. Oiga, pues si usted está tomándose una medicación, no salga a la calle. Ya está. Vamos a ser claros, coño. A lo mejor es la mejor manera de no volver a ver a Tiger Woods en un campo de golf. Quiero decir, yo creo que esto puede ser definitivo, ¿no? No. Se queda sin patrocinio, se queda sin nada. Y además, no sé hacia dónde ir a su vida. Porque a pesar de que tenga mucho dinero, si cada 3x4 le cogen una de estas, pues me figuro que el dinero se acabará. Y vete tú a saber dónde acaba tirado. O rapeando, que también tiene ese aspecto. Tiene aspecto de rapper acabado en la foto, ¿no? No lo sé, no lo sé. Por ejemplo. Por ejemplo. Y solo con 42 años, ¿cierto? Es que ha tenido una vida, pues la que ha tenido, ¿no? La cual ha tenido de todo desde los 15 años. Y eso también es importante. Y es difícil de mantener la cabeza estanca ante todas esas situaciones, ¿no? Claro. Yo no sé los problemas que podría haber tenido. Cómo está su cabeza. Si es verdad que otros jugadores de su nivel han pasado por ahí, como son Nicklaus, Arnold Palmer. Y todos han sido bastante lineales en ese sentido a lo largo del tiempo. O sea, se han aguantado. No sé su vida privada cómo era. Pero este es el problema que ha tenido. Es que su vida privada se ha convertido en pública. Pues mira cómo está con esa vida pública. Y mira cómo está Sergio García con una vida equilibrada. Y deseoso de casarse. Y estable. Y con esta chica que le da alas, ¿no? Entonces, yo creo que al final, y no todos lo vivimos, al final todo es eso, ¿no? Esta habilidad emocional es lo que te lleva a no buscar... Sí, señor. Hombre, no sé. De vez en cuando tomarse 40 copas, quien dice 40, dice 4, para mí es lo mismo. Porque producen el mismo efecto. Pero vale, con un motivo, no sé. Yo el otro día aquí tuve mi cumpleaños, lo celebré con los amigos, me faltasteis vosotros y me tomé 4 copas. 4 chupitos, que es lo que me gusta a mí. Chiquitines, fríos, ¿eh? Pues hicieron un efecto estupendo y evidentemente lo que no fui es a conducir más allá del cochecito de mi niña de 7 años por el pasillo de mi casa. Lo que no me voy es por ahí, ¿no? Y si me voy por ahí, con todo el dinero que tengo, me busco un chofer y no me voy conduciendo mi coche o me cojo un taxi, si es que quiero ser más normal, ¿no? Es que es desde luego o poco inteligente o muy raro o desastrosamente decidido, ¿no? Acabas de decir una frase muy curiosa, lo que creo yo considero normal. No, es que es normal, no te consideres, es que es normal. Lo anormal sería todo lo contrario. Vamos a ver. Y estoy seguro que Tiger Woods tiene chofer, ¿eh? O sea, seguro de ello. O sea, tiene un nivel de vida tal que estoy seguro que tiene chofer, que le lleva de un lado a otro y que ocasionalmente cogerá su Maserati o el coche que le salga de las narices para conducir. Pero salvo que tuviera una razón que desconocemos para coger el coche, no tiene sentido que con medicación o con alcohol o con droga o con todo mezclado, te metas en un coche y te quedas encima dormido en el lateral, en un arcel, ¿no? Es que es ridículo. Pero, mira, es que es tremendo porque ahora va esto en detrimento completamente de su carrera, lógicamente. Pero vamos a ir a los efectos colaterales, las marcas. Si crees que una marca va a firmar ahora un contrato con Tiger Woods, aunque sea de medio millón de dólares, aunque sean de mil dólares, de una persona que ha salido en un retratado reciente tenido con un careto espectacular de malo, nadie te va a firmar nada. Nada, pero si ya la desaparición de Tiger como primer lugar ha hecho desaparecer a Nike como vendedor de palos, que sí, que no ha llevado a Nike, que bueno, todo eso ya lo sabemos. Pero los pocos, muchos palos que vendían en Estados Unidos y en Asia, que era donde más se vendían, porque en Europa se vendían muy poquito, era gracias a Tiger Woods. Es lo que hay, ¿no? Exacto. Pero desapareció... Los relojes, todo. Desapareció él, desaparecieron los palos. Y se ha quedado en ropa. Claro. En ropa que le está dando también un impulso él y otros buenos jugadores, pero que esa imagen evidentemente... Pues no tiene sentido que aparezca luego con una gorrita de Nike o con lo que sea, o con un Rolex. Es decir, que toda esa imagen se la van a retirar en el acto, ¿no? Con los ojos así cerrados, la gorrita, yo tomo Rolex todos los días, ¿no? O voy con Nike, no me jodas, desaparece de inmediato el anuncio, ¿no? Hombre, yo no lo sé. Yo realmente no soy nada a mi toma, ¿no? Nunca lo he sido. No, yo tampoco. Soy admirador. Bueno, yo solamente de coaching golf, que no sabéis, a cuenta que me he puesto corporate. Yo normalmente procuro separar a la persona de lo que es el deportista. O sea, la persona no me interesa si no me aporta nada a mi vida. Y el deportista sí, porque me va a aportar, ¿vale? Y lo mismo me pasa con todos los personajes públicos, tanto públicos como cantantes. O sea, soy incapaz de seguir al personaje, a la persona, y sí a la acción que hace, si es cantante, cantante, si es jugador, jugador, y no voy mucho más allá. Por eso este tipo de cosas no tienen tanta influencia en mí. Y sí que la tienen, por una parte, sobre todo con lo que están hablando, el tema de vender un... de dar una imagen que no es la que te corresponde. O sea, estás vendiendo algo que no eres. Eso sí me provoca un poco de repulsa. O sea, el hecho de estar vendiendo que eres muy buena persona o moralmente es un tipo excepcional. Sí, sí, claro. Y después eres un golposo, ese tipo de cosas sí me chocan porque... La doble moral, ¿no? A mí no me afectan, pero sí es verdad que a los chavales, que son los que realmente... Imitan. Y se deslumbran con este tipo de personajes, pues sí les afecta en un momento determinado. Y les hace virarse o no para un... les hace desviarse un poco del camino. Eso sí que me jeringa, me pone de los nervios un poquito. Pero por el otro lado, si fuera por mí, no... Es que me da igual, me da igual lo que haga con su vida. Siempre que no me afecte ni a mí, no a mí. Nada, postureo, postureo. Ahora está de moda la palabra postureo. Bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, pero yo creo que... No sé si decir que Tiger está acabado después de esta historia, pero... Desde luego va a ser muy difícil que salga adelante ella. Nunca se puede decir, con las lesiones que tiene de espalda. O sea, yo veo que toda esta medicación es porque va a sufrir otra operación de espalda. Y... Hombre, nunca se puede decir porque ese talento estuvo. Yo lo dudo, personalmente lo dudo mucho que pueda volver. Porque ese estado de embriaguez que tenía para estar en la cima, es muy complicado volver a tenerlo. Ganaba mucho, así era algo excepcional. Fue un pionero en puestas a punto del físico. Pues de ahí arrancó todo con él, en el año 97, 98. Y sí dejó grandes precedentes en el mundo del golf. Tanto técnicos como al... Y eso nos viene bien a nosotros los profesionales. Fue uno de los tipos que dijo que había que estar constantemente dando clases. Que había que estar al día para poder mejorar técnicamente. Y también a los coaching, a los psicólogos, también los puso en el aire. Los valorosos. Sí, los valorosos. En Estados Unidos, sabes que ahí te hunden por cualquier cosa. Jugadores de NBA, grandes estrellas en los 90, incluso en la primera década de este siglo, que han caído como moscas por drogas, por fiestas, alcohol, etcétera, etcétera. Y han acabado así. Y han desaparecido del mapa. Hombre, a este lo han respetado bastante, ¿vale? NBA, fútbol americano, béisbol, cosas que nosotros no sabemos. Pero los hacks le han caído. Han caído. Sí, eso sí. Pero... Sí, pero te ponen... Sí, pero te ponen... A lo que voy es que al final te van a poner una losa encima y no la vas a levantar nunca. Una de las frases más utilizadas en Google es... ¿Qué ocurrió con...? Sí. ¿Qué fue de...? Sí, ¿qué fue de...? ¿Qué fue de...? ¿Qué fue de...? Exacto. Vamos a ver, vamos a tener suerte como jugador de golf. Y... Y en el resto de su vida, bueno, hay que desearle nunca mal a nadie. Los americanos... Que la enmiende como pueda. Los americanos tienen una página web que se llama... Estrellas que murieron y que nadie echa de menos. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Es brutal. Pero son así. Es lo que estaba diciendo Chicho y lo que estaba diciendo tú, Octavio, ¿no? Sí, es así. O sea, la mitomanía llega hasta donde llega y de pronto la gente desaparece durante una temporada. Incluso muere y nadie se entera de ello. O sea, es una cosa extraordinariamente vulgar. Pero es así, ¿no? Y los americanos tienen una capacidad para echar tierra sobre un mito muerto o un mito no válido que lo hacen desaparecer. Pero completamente... Sí, es complejo, es complejo mantenerte en... Tienes que haber hecho muchas cosas buenas a lo largo de tu vida para que se te mantenga vivo en cualquier ámbito social o profesional. Es complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Aparte de los intereses de marketing que puede haber detrás, pues ahora me viene a la cabeza Elvis Presley y muchas cositas más. Aparte de todos los intereses de merchandising y todo ese tipo de cosas que puede haber. Si es verdad que para recordarse en vida, nosotros tenemos un personaje que siempre me gusta, cuando comento algo a mi mujer, un personaje en la política española que tristemente desaparecido y con una enfermedad muy complicada. Adolfo Suárez. Sí. Vale, para mí es un personaje histórico de la reciente historia de España a tener muy en cuenta, pues... Eso ha llevado a otros ámbitos, sobre todo deportivos, que es de lo que estamos hablando, pues... Hacen de la persona que sigue viva a un... a quien no ha desaparecido. Es así, ¿no? Es así, es así. Oye, ¿qué os parece si hacemos una pequeña parada después de haber puesto a Tiger Wood a caldo? Digo, de haber comentado sobre todo lo que le ha pasado en este fin de semana o en estos días desde ayer. Y... y volvemos nada, en tres minutitos. ¿Lo bajamos de la guagua entonces? Sí, bajaros de la guagua, del bus, del autobús. El niño de Yorizo de Teror y Vasito de Clipper. Y seguir celebrando, seguir celebrando, que no decaiga, seguir celebrando, ¿ok? Nada, volvemos ya mismo, ya mismo, señoras y señores. No se vayan. Chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Pues aquí estamos de vuelta. Hemos hecho un parón, se lo voy a decir, se lo voy a decir, porque como esto es un falso directo, hemos hecho un parón largo porque teníamos muchas cosas que comentar, porque la verdad es que ha habido multitud de noticias este fin de semana, multitud de situaciones. Incluso ha habido momentos en el que mi teléfono, que es Samsung, no de los que explota, pero no sé, tengo mis dudas, cuando lo conecto a un cargador Samsung ultra rápido, se calienta tanto que ya lo he tirado el cargador en cuestión. Bueno, de hecho se ha estropeado y no lo he cambiado, y eso que estaba en garantía. Pero con el Twitter también pasa. Y estos días ha habido un tuit específicamente de un jugador de golf, ¿verdad Chicho? Que ha calentado mi teléfono, ha calentado el Twitter, y ha calentado el mundo del golf y el mundo de la política. Exactamente, yo creo que fue el tuit después de ver la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Deportivo A la Vez, creo que es así. Y entonces, bueno, por la pitada que hubo en el estadio contra el himno español... En el Calderón, además, se retiraba. En el Calderón, exactamente, en ese último partido oficial en el Calderón, pues Gonzalo Fernández Castaño no se cortó un pelo, y desde Estados Unidos mandó un tuit bastante fuerte, bastante fuerte en el sentido que los tuvo, vamos a decirlo así, los tuvo bastante grandes y soltó un órdago a todos los catalanes. Entonces, bueno, creo que ha sido, para mí, no puedo decir si sea un error o no, pero hay que tener muchas veces cuidado sabiendo que es un deportista de élite, y que, vale, la política tiene que ir a parte del deporte, que aquí se mezclan las cosas, considero que esos son temas muy políticos, y que no todo el mundo en Cataluña está de acuerdo con lo que está pasando en Cataluña. Sí, es verdad. No, pero Talman has tuvo cuidado de poner la estelada, pero con la estrella y con el cacharrito ese azul, ese triangulito azul. No es la misma, esa es la independentista catalana, y otra cosa es la estelada catalana que no necesariamente es independentista. Exacto, exacto. Bueno, pues era un poco eso, ¿no? Yo creo que debemos, o sea, yo, si yo soy jugador de élite, deportista de élite, tendría que abstenerme de, a nivel de mi pequeño círculo de amigos, familia, puedo tener mi opinión política, puedo tener mis opiniones normales, pero cuando estás en voz populi de mucha gente, yo creo que son temas que hay que apartar, y menos en prensa, ¿vale? De luego, fue bastante fuerte, lo obtuvo, insisto. Yo creo que es el calentón del momento, puede ser. No sé, no sé, hay opiniones, hay varias, y como colores. Sí, es verdad, es verdad. Pero yo creo que hay que tener ciertos momentos, creo yo, de ciertas cosas y más cuando son políticas. Es mi opinión, es mi opinión en particular, Chicho Morales, ¿vale? La verdad es que estaba mirando cuál ha sido la repercusión del tuit, que por supuesto, si lo pones, Jope, no me había dado cuenta, 19.000 cash de me gusta, 19.000 me gustas, y 15.000 retuits, que se dice pronto, en dos días. En dos días, macho. Y 3.000 comentarios, en los cuales evidentemente lo voy a leer. Por supuesto, pones la noticia, y sale la gente, porque además, como Gonzalo Fernández Castaño tiene un tuit raro, porque es GFC Golf, pues la gente no sabe ni cuál es, y entonces pone Gonzalo Fernández Castaño ahí con el guioncito, y esa noticia es súper viral. Sale el ABC, sale el Marca, sale Pepita de los Palotes, sale todo el mundo ahí con eso, pero citando ese tuit, que lo han oído, o lo han leído, o se lo han dado en algún formato, en algún otro sitio, ¿no? En dos días, a ver dónde llega esto, porque seguramente traerá más cola de lo que en principio está ocurriendo ahora, ¿eh? Porque este no se va a callar, es el último tuit que ha hecho, seguro que hace alguna burrada más. Estoy seguro. Pero no es la primera vez que Gonzalo ha tenido alguna cosilla, ten en cuenta que en un tour europeo, en un torneo, no me acuerdo cuál, hace ya sus años, creo que estaba jugando con Miguel Ángel Jiménez, estaban los dos hablando en castellano, y sacaron el tema como diciendo, pues mira Zapatero, no sé cuánto, y todo el mundo lo vio. De luego que... Te pilla la cámara, te pilla la cámara, y dice, cuidado, o sea, yo creo que también los cámaras, bueno, no puedo decir, o sea, cuando te pilla, te pilla y te pilla. Vamos, que para diplomático no va Gonzalo Fernández Castaño. Haciendo una nota de humor sobre el tema, cómo se pueden cambiar los comentarios, ahí me mandaron un WhatsApp con un papel, invitando a un oficial donde dice, mensaje institucional, y desde el gobierno de Aragón, y dice así, dice, nos vuelve a llenar de orgullo y satisfacción a todos los aragoneses que la corona de Aragón haya sumado un gran triunfo a la Copa de España a través del número de los cámarcos de uno de sus condados, en Barcelona. Muchas felicidades. Es otra forma de identificarte como español, que yo me siento español, y siempre me duele, porque soy simpatizante del Barcelona. Como chicho, me gustaría separar lo que es el deporte. No te preocupes, eso en 10 sesiones de coaching lo conseguimos superar, no te preocupes. Soy desde pequeño, pío, 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 las palmas de mi alma y simpatizante del Barça, ¿vale? ¿Cuál que yo? Lo soy desde que soy un niño, ¿vale? Sí me duele enormemente porque me siento español. Tengo, cada vez que se le pita la bandera, porque cuando se le pita la bandera la bandera no tiene ningún rango político, la bandera somos todos. Y es la que tenemos. Y está desde 1735, si no me equivoco, ¿vale? Con algunos cambios. Ha habido muchos tweets con algo parecido a lo que estás diciendo tú, pero con otra variante, y es, ¿por qué demonios, si odian tanto al Rey y odian tanto a España, ambos equipos se van a jugar la Copa del Rey en España y se ponen hipercontentos por ganarla? Incluso hay multitud de tweets, pero cientos y miles de catalanes en catalán diciendo, pero, ¿qué estamos haciendo? De un lado y de otro, catalanes españoles y catalanes independentistas. O sea, ¿cómo podemos estar tan felices de llenar las ramblas luego y celebrar que hemos ganado la Copa del Rey y estamos pitando al himno, pitando al rey, pitando no sé qué, lo mejor a ver, ¿esto qué es? Bueno, yo creo que se deberían tomar normas como eso a Sarkozy en Francia, que si se le pita a la Marsellesa, todos a la cárcel, se pita en el partido, todas las de ayer. Sí, sí. Sí, claro. Para mí la bandera es la representación de todos los españoles y cada vez que tú la insultas, la escupes, están insultando al resto de españoles. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No está asignada ningún partido político. A ver si nos quitamos eso de la cabeza. Que nuestra bandera somos nosotros. Cuando viajamos, tú imagínate, estar en el Sáhara y te encuentras en un chiringuito o un bar en el Sáhara con una bandera roja y amarilla. La bandera de España. Una felicidad más absoluta, sí, sí. Sí, pero vamos a ver. Yo estoy de acuerdo, ¿vale? Claro, pero es que nosotros ahora mismo estamos en el siglo XXI y todavía seguimos viviendo, ojo a lo que voy a decir, seguimos viviendo en el año 36. Sí, no, no. En la Segunda República, seguimos en la Segunda República, ¿no? Y eso tiene su peligro. Sí. Claro que tiene su peligro. Y además, gente que lo conocemos por familia, pero es que hay gente joven que son los más beligerantes que es que no saben ni lo que es, ¿eh? O sea, no conocen ni la historia. Se la han contado que es mucho peor, ¿eh? Sí. Pero es que vamos a ver. Y ya eso es una política que ya... Pues yo ya no voy a entrar más en temas de política, pero de luego que es una pena lo que está pasando porque, insisto, seguimos viviendo en el año 36 y las heridas no están cerradas. No. Es muy triste, es muy triste, pero no creo que podamos solucionar nosotros desde... No, no, no. Que los Estados Unidos siguen tocando el Dixie y poniendo banderas de los Estados Confederados porque se han pasado 220 años, ¿eh? Y a nosotros no nos ha llegado ni a 100, ¿eh? Ya son pequeños núcleos, ¿vale? Ya, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con el tema. Perdón, estoy... Ya cambiando de tema... ¿Cuántos millones de habitantes? 240 son... Los americanos, no sé, son 300 y algo, me figuro. Una burrada también de gente. Bueno, cambiando. Déjame dar una pequeña puntillita. Se han hecho las previas de... Se han ejecutado las previas de los que en USA que están a las puertas y, tristemente, las que se han hecho en Europa. Hay que decir que hay dos open, dos abiertos a nivel mundial que es... Que tienen acceso todos los jugadores con una serie normativa, ¿vale? Que son el Open USA y el British Open. Esos son dos torneos abiertos que pueden entrar los programas con un determinado handicap como jugadores profesionales. Y se hacen previas por todo el mundo. Se hacen previas en Australia, en Europa, en Japón, en Sudamérica y en el propio Estados Unidos, ¿vale? Para que pueda acceder todo aquel que quiera. Bueno, pues en Europa no han pasado los españoles que jugaron. Bueno, se han quedado a las puertas Alejandro Cañizares a un golpe con menos ocho, Jorge Campillo, Pablo Larrazábal, Pep Anglés, Nacho Elvira, Adrián Otaegui y Carlos Pien, ¿vale? González Fernández Castaño y Samuel Del Vals quedan pendientes en Estados Unidos a ver si las pasan y tenemos dentro del Open a Sergio, a John Rang y a Rafa Cabrera. Bueno, va a ser un trío muy bonito. La fecha es el del 15 al 18 de junio, es la fecha. Lo tenemos ya, a la vuelta de la esquina, es que no queda nada. 15 días. Sí, sí, 15 días. Exactamente. Exacto. Bueno, miraremos a ver si tenemos algún corresponsal o corresponsal por allí para que nos haga un directo. ya hablaremos. ¿Cómo se llama la chica? Karina, Karina, tú siempre la llamas. Y ahora la llamo como la europea, es que como tenemos un rey tan, tan, tan así, es el nombre que tenemos. Pues nada, el Golfo Español está de enhorabuena, debo que sí, casi un cuarto de siglo después se puede enorgullecer de tener a dos españoles entre los 10 mejores del mundo según el ranking mundial. Un hecho que no sucedía, ojo, desde que José María o la Zaval y Seba alcanzaran en noviembre de 1992. El segundo puesto obtenido por John Rangan en el DIN de Luca Invitational ha metido a Aldeba Rilka en la novena plaza por delante de Adam Scott y por detrás de Alex Noren que pasa del 3 al 8 gracias a ese triunfo en Wentworth. Y Sergio García que pasa del sexto al séptimo lugar tras ser adelantado por Joran Speed Johnson Magiro Day Matsuyama Stenson y cierra el top 5. Una gran noticia. Yo lo desee de Yorazabal te agradezco que lo hayas recordado porque yo en el 92 no había nacido así que sí había nacido. El detalle está que John Rang en 11 meses ojo que no lleva un año No, no, no lleva nada no lleva nada está espectacular. 11 meses se ha metido ojo en ese maravilloso puesto porque vamos tremendo lo que está haciendo Aldeba Rilka y lo que nos queda y lo que nos queda de este año ¿vale? O sea que todavía no estamos estamos en el quinto mes terminándolo ya perdón empezamos el sexto ¿vale? Está tercero cuarto en ganancias en el APGA Lo bueno de ese tipo de jugadores como John Rang es que ya no te acuerdas cuando empezó No No Nosotros sí lo hablamos toda la semana Sí, sí porque es que nos da mucho que hablar la verdad Y además hablamos de un tío de 23 años o sea una cosa espectacular Está tan asentado en el tour que ya no te acuerdas no tienes memoria para decir cuánto tiempo lleva este hombre porque lo ves tan sereno lo ves como un jugador más que ya ni siquiera te parece un novato Exactamente Exactamente Bueno pues fíjate que Sergio así pasa del sexto al séptimo John Rang pasa del duodécimo al noveno Rafa Cabrera pasa del puesto 25 al vigésimo octavo y después ya por detrás está Pablo Larrazaba que ha subido varios puestos está en el 89 Jorge Campillo en el 133 Nacho Olvira en el 170 Carlos Pigen en el 196 Pepe Caniglés en el 197 Alejandro Cañizares en el 198 y Álvaro Quirós a pesar de esa victoria la semana pasada en Italia está en el 239 Pero está está pero está Bajó ¿Cuántos fueron? ¿Por los 200 puestos? ¿No bajó? ¿300 y algo? Pues no pues Álvaro Quirós del 237 ha pasado al 239 pero bajó muchísimo bajó muchísimo 500 y algo Perdió la tarjeta creo que perdió la tarjeta iba con una invitación Sí Pero está ahí otra vez bueno oye démonos esperanzas porque es un gran jugador yo es uno de los pocos que he visto en vivo y en directo y la verdad es que era impresionante impresionante Exactamente y después bueno la tabla a nivel internacional a nivel mundial Dustin Johnson Rory McIlroy Jason Day y Deki Matsuyama se ha puesto en el puesto 4 A ti te encanta ese tío jugando macho A mí me encanta es que a mí me encanta me priva me flipa ese hombre cómo juega porque además siempre lo he dicho mantiene esa paciencia oriental que vuelve loco a cualquiera después bueno Eric Stenson Jordan Speed Sergio García Alex Noren John Rand y Adam Scott cierra ese décimo lugar ojo también Jordan Speed está ahí se mantiene sí sí se ha mantenido a pesar de todos los errores de los últimos años vale porque el chico que podía liderar en cualquier momento que se puso número uno en el mundo incluso en el año 2015 mira está ahí se mantiene ha tenido muchos problemas desde luego que el máster de Augusta se le está atravesando ya dos veces consecutivas pero ojo está el sexto ahí está ahí está dos españoles para el próximo torneo Sergio no lo juega John Rand y Rafa Cabrera sí señor y dos argentinos también de habla hispana y estaba buscando ver si había otro sudamericano ah Camilo Villegas el colombiano eso es entonces invitacional cinco goles hispanos jugándolo exactamente Camilo yo no creo yo no creo haber visto en mi vida nadie tan peculiar verdad en el mirando un pat un pat un pot como dicen los latinos que el Camilo Villegas es una cosa espectacular haciendo el escorpión bueno el escorpión mezclado con la garza y con cualquier otra cosa porque no se sabe muy bien qué bicho es bueno podríamos llamarlo posición hernia discal sí sí completa ahí te rompes todo viendo esa posición además fue muy esa imagen dio la vuelta al mundo y vamos a él si mal no me equivoco él juega con eh Cleveland creo que era no no lo recuerdo cobra cobra perdón Snake Eye sí Snake Eye sí exacto cobra oye ¿hay alguna regla que evite o impida que un tío se ponga de rodillas y lo mire directamente en el suelo? lo que no puedes hacer es acariciar el pelo y creo que no puedes no puedes hincar la rodilla si no recuerdo mal lo leeré y la próxima vez sí porque claro esas posturas deben ser por algo pero es que no sé yo en algún campeonato pero nadie me ha dicho nada ni un juez no puedes ponerte con los codos ni con las rodillas no puedes apoyar más allá de no puedes apoyar la mano porque estás leyendo un poco la caída del pelo aparte de la mano de no tocar de no posar la mano en el suelo tampoco lo puedes hacer por ninguna otra parte del cuerpo que no sea el pie hombre si te vas a caer si puedes poner la mano pero si te vas por ejemplo fuera del green si lo puedes hacer sí fuera del green si no recuerdo mal sí claro porque te tumbas y a tomar por saco y lo ves desde fuera y ya está yo cada vez lo necesito más porque en cuanto he visto toda la perspectiva del green me levanto y veo los caminos dime dime lo tendré en cuenta lo tendré en cuenta y lo preguntaré y lo hablamos lo hablamos hablando del tema de reglas voy a hablar de una cosa que me sucedió la semana pasada y ha sido la nota tonta de ese día de golf ¿vale? y se van a reír pero es que es así nada llegas al green ¿vale? y vas a marcar la bola marcas la bola me quito el marcador de aquí de la visera y marco la bola ¿vale? está ahí entonces el compañero de atrás mira ruédala un poquito o pisa un poquito porque creo que me puede molestar ¿vale? la ruedo otra vez la rueda derecha ¿vale? de para que no entre en juego bien y la voy a pisar un poco con el pad para bueno ustedes lo han hecho alguna vez pisa un poco dale ¿no? pero ojo cuidado porque tiene imán al pisarla con el pad me la llevé estás levantando la bola ¿eh? claro estás levantando la bola lo que pasa es que es un torneo o sea una partida de amigos pero en un torneo estás levantando la bola que si es Stabelford en raya que si es medal has perdido el partido sí hay que tener cuidado con esas cosas efectivamente hay que tener cuidado y es la jugada tonta de la semana que me pasó ¿vale? pero hay que tener cuidado porque no es lo mismo el típico marcador de plástico ¿vale? o una moneda incluso que no se imantara no me gusta utilizar una moneda efectivamente pero el típico marcador que te la pones en la gorra que la tienes imantada ojo al dato porque ya con eso he aprendido que cuando vaya a jugar un torneo voy a jugar con un marcador de plástico yo llevo 200 pesos colombianos que me regaló mi hija en Colombia el año pasado 200 pesos colombianos lo llevo es una moneda muy peculiar y que está muy bien oye por Europa que se va a jugar el el espérate que te lo digo a ver en la Ordea Master ah gran torneo donde en ese torneo exactamente exactamente sabes que en esa tornea lo primero que tiene que hacer un jugador cuando llegas al tiro el 1 poner ese abrigo no sé no no hay agua no pienses en el agua porque en 18 hoyos hay agua por todos lados no hay agua concentrarte no hay agua olvídense del agua aquí no hay agua y hay lagos por todos lados tenemos tenemos una participación bastante extensa de españoles y de los argentinos Eduardo Larriba Pertan Ler Pablo Pablo Larrazado le estoy visualizando a medida que voy pasando pues probable que se me quede alguno atrás ojalá que no van 3 Nacho Elvira 4 Rafael Echenique argentino 5 Jorge Campillo 6 yo comentaros unos datos del canal cuando lo tengáis Alejandro Cañizales Adrián Otay que usted está extensito de españoles está muy bien y había otro argentino que se me ha quedado atrás que no sé si era Ricardo González si no recuerdo mal bueno yo dos minutos tenemos que llevamos bastante pasaditos además pero como es el día de Canarias es el día de Canarias pues os he dado más tiempo primero no tengo todos los datos Chicho pero sorprendentemente en buscadores están buscando Octavio Rodríguez Golf sorprendentemente o sea debe tener una serie de fieles seguidores que están viendo el canal de Youtube y aparece apareces en buscadores en las últimas dos semanas me vienen los datos de principales búsquedas y tal en un puesto determinado Octavio Rodríguez Golf me escondo bastante bien no es sorprendente y luego otra de las cosas de análisis del canal el 17% de nuestros televidentes ya vienen como canal recomendado de Youtube algo muy 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 importante o sea ya nos están recomendando y el 17% de nuestros televidentes vienen como canal recomendado importante importante dato que les agradezco mucho están muy muy bien incluso las posiciones en Alianzo que es uno de los de los marcadores de la influencia de las personas y de las redes sociales nos sitúa como canal dentro de Alianzo que no tiene nada más que un grupo selecto de personas con un alto número de seguidores en redes sociales y de marcas nos coloca en la posición 65 del mundo sorprendentemente esto maticemoslo que chulo eres entiéndeme dentro del grupo de profesionales dedicados a temas específicos no necesariamente del golf ocupamos una posición tan grande como el 65 empezamos en el 18.000 estamos en el 65 ha habido bastante progresión en los últimos meses eso tiene que asustar no, no tiene que asustar yo me encuentro feliz yo de pronto veo un dato de estos y digo coño pues algo estamos haciendo bien es como aquella vez que os dije demonios que hemos hecho que hemos salido desnudos la primera vez que sacamos 2.000 personas en el programa os acordáis que fue el primero que de pronto pum 2.000 personas por mi parte me alegro mucho agradecerle a todos los que nos ven y nos escuchan por el canal de radio y nada que estamos ahí para lo que sea con estas pequeñas conversaciones que parece que no llegan a ningún sitio pero por lo visto hay gente que nos escucha yo creo que gustamos no sé si físicamente pero si evidentemente intelectualmente estamos haciendo teniendo mucho éxito y yo creo que la gente se divierte y a ver si después del verano largo lo fío empezamos a traer algún aficionado de los que nos está oyendo que tenga valor para mandar un whatsapp o un mail y se anime a charlar con nosotros de lo que ha ocurrido en la semana ¿os parece? por supuesto que sí de luego que enhorabuena por el proyecto Mariano yo creo que también es verdad que tú empujas y nosotros pues colaboramos pero tú empujas yo creo que el alma mater de coaching golf eres tú enhorabuena porque la verdad que de una cosa tan sencilla lo que has logrado ¿no? y dar las gracias a todos porque sin ellos no estaríamos aquí desde luego que sí lo pasamos pipa y yo a vosotros porque sin vosotros no sería lo mismo sería un monólogo y de la otra manera lo pasamos muy bien los tres o los cuatro o los que estemos ¿no? y eso siempre es importante siempre es importante ahora falta que me busquen a mí que aparece Chicho Morales no si debes estar o sea Chicho entiéndeme debes estar estoy seguro seguro a mí me ha sorprendido que en posiciones de pronto me encontraré en posiciones importantes porque esto va arrastrando cada 28 días en un determinado análisis que te mandan ¿no? entonces te mandan los 10 primeros y estaba ahí ante mi sorpresa eso no significa que tú no fueras el 11 ¿eh? y ante la mía también ocupa muy buenas posiciones que ha ido subiendo ¿eh? tomando el aperitivo la gente busca ya tomando el aperitivo golf directamente macho el programa de Guadalajara o tomando el aperitivo Mariano Puerta digo coño algo hemos hecho llevamos 10 programas nada más ¿eh? pero algo hemos hecho bien ¿no? entonces bueno se agradece muchísimo todo eso y a mí me sorprende mucho me sigue sorprendiendo y que me siga sorprendiendo y a ver si cuando tengamos 20.000 seguidores en un programa pues que nos siga sorprendiendo y sobre todo porque nosotros lo pasemos bien ellos también ahí tenemos que ir ¿no? ahí tenemos que ir sí sí, está claro pero yo quería decirlo para darle las gracias a todas las personas que nos están oyendo aunque sea al final para no aburrir demasiado y sobre todo también para daros las gracias a vosotros porque insisto esto yo seré todo lo que tú quieras lo meteré en Twitter lo marearé estaré dando coñazo en Instagram en todos los lados pero la charla es la charla y el programa es el programa y el programa ha ganado gracias a que estamos los tres y alguien más pero generalmente los tres yo no soy el que habla más ¿eh? que conste los que charláis son vosotros dos los que habláis son vosotros dos los que decís las cosas son vosotros dos y a la gente le gusta así que bueno enhorabuena amigos tenemos que ir a Guadalajara a firmar doctor ¿verdad Octavio? así echemos una partida ahí con Mariano que nos hay una barbacoa preparada no, no y también podemos grabar un programa tomando el aperitivo con Canarias tomando el aperitivo con los canarios no se preocupe es que nos llevaremos viandas desde aquí pues mira no sería mala idea no, no, no no sería mala idea echarnos ahí una visita un fin de semana ese programa tiene que ocurrir ese programa tiene que ocurrir un fin de semana Octavio nos vamos para Madrid ya están poniéndome el nos vamos para allá nos llevamos los palos echamos una partida ahí con Mariano una noche dos noches y encima hacemos una grabación sería difícil yo de noche de noche de ahí muy mal juego porque con las gafas no veo nada pero si quieres jugar por la mañana ya eso es otra historia cuidado mucho ser felices de nuevo felicidades por el día de Canarias dos minutos nada más dos minutos dos minutos nada más venga vale venga venga quiero apoyar a todo el personal del cortijo club de campo importantísimo efectivamente 14 eres ya han ocurrido otros 10 anteriores si mal no recuerdo Octavio me puede corregir 8 eres más 14 ahora mismo una pena un club donde en el 2002 se jugó el Open de Canarias el Open de España dentro del Tour Europeo que barbaridad donde Sergio García fue y se quedó campeón del Open de España en el 2002 ese campo ese club está totalmente en declive de tener unos 2.000 socios ha pasado a tener menos de 300 socios una lástima una pena para mí todo mi apoyo al personal a ese grupo de personas con familias detrás donde por culpa de una muy mala gestión y problemas familiares de los dueños se han cargado un grandísimo campo nuevo joven que fue inaugurado en el año 2000 si mal no recuerdo y que aquí ahora mismo está pésimo en todos los sentidos donde el pasado fin de semana se celebró un campeonato juvenil infantil de las pequeñas categorías y daba vergüenza porque había Raph hasta en el bánker muchos de ellos una lástima está pasando claro no tienen dinero para pagar insisto y repito todo mi apoyo a estas personas que lo están pasando mal a su familia que estoy seguro que esperemos que todo salga bien pero tal y como van las cosas se ve un futuro bastante bastante negro nada más yo también les deseo muchísima fuerza a los compañeros y que esperemos que salga todo bien y que se llegue si, que salga adelante que salga adelante que salga adelante que salga adelante y mantenernos informados de todo eso vale si, si haremos haremos una situación un poco triste pero hay que ir que pasa bueno quitando de un lado la tristeza tío tío de nuevo muchas felicidades a todos los canarios y arriba de ellos buenas noches cuídese mucho gracias por haber estado ahí muchas gracias a los group brothers canarios y hasta el programa que viene ok cuidaros chao 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 señores chao chao te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guion interior punto es conoces la edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además edna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golf circus tiwán te lo vas a perder léenos en triple w punto coaching golf punto es además escucharás coaching golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto pumacuatro punto com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!